DiboxRadio.com, conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por Dibox Radio. Mi nombre es Rod Pizarro y te invito a que hoy hablemos de un tema súper relevante. Cómo las startups están afentando sus desafíos digitales, pero principalmente enfocados en la sustentabilidad, en la economía circular y sobre todo en aportar con todo lo que estamos viviendo respecto al cambio climático en nuestro planeta. Es para eso que hoy vamos a conversar con una especialista de eso. Les voy a presentar a Ricardo Icante, que es el CEO de Patagonia Startup y nos está acompañando desde Osorno, Los Lagos. Bienvenido a Pasaporte Digital. Muchas gracias, Rod, por la invitación. Muy feliz de estar acá en el programa. Gracias a ti por aceptar venir a conversar de algo que uno puede pensar, bueno, ¿por qué las startups tienen desafíos digitales relacionados a estos cambios climáticos, a la sustentabilidad, a la economía circular? Pero antes de entrar de lleno a ese tema, nos gustaría conocerte a ti un poco. Cuéntanos cómo llegaste a ser el CEO de Patagonia Startup, cómo Patagonia Startup es una incubadora, ¿cierto?, cómo potencia a estas iniciativas y soluciones que están relacionadas con el cambio climático. Y, bueno, cuéntanos un poquito de ti respecto a esa línea de tiempo, de cómo llegaste a hacerlo y de qué se trata también lo que estás desarrollando. Perfecto. Bueno, el camino es un poco largo, pero en definitiva me ha llevado paso tras paso a llegar acá de formación. Soy diseñador de productos. Se puede pensar que el diseño no está muy ligado al área científica, pero la verdad es que sí, en el diseño ocupamos métodos científicos para abordar ciertas cosas. Y después, con el tiempo, trabajé en temas de marketing, en temas de tecnología. Fui emprendedor de varias startups iniciales, por ahí probé en el 2012 con energía renovable, no nos fue tan bien. En temas de riego, agricultura, tecnificada. También ahí entré al programa Startup Chile, por ahí, en el 2014. Y a poco me fui involucrando en estos desafíos de cambiar un poco de cómo vive la gente. Después, esa empresa se transformó en Smart Homie, que es una empresa que hoy día está vigente. Vende dispositivos para el hogar, optimizando la energía y el cómo vivimos hoy día. Y en ese camino también me tocó ir siguiendo este camino de la innovación. Trabajé para algunas empresas en Silicon Valley, en Estados Unidos, desde los negocios en Latinoamérica. Siempre he llegado también a algunas industrias que quizás son una de las más contaminantes en el mundo, que es el turismo. Me tocó trabajar en una de ellas e ir mejorando ciertos aspectos del negocio en esa línea. Y después, cuando ya salí de eso, buscando otro camino para entrar a mi siguiente startup, quizás, que yo buscaba, vino la invitación desde una incubadora en el sur. Y de a poco fui tomando ciertos roles hasta que después tomé la gerencia de esa incubadora, que era Biotech. Yo, la verdad es que no conocía tanto el tema biotecnológico y creo que me dio una ventaja de decir, el que está afuera, cómo puede mejorar los procesos que están interiormente. Y en ese proceso, que en definitiva la investigación es muy larga, yo venía con procesos mucho más cortos, mucho más ágiles. Fuimos encontrando métodos que nos permiten hoy día armar esta incubadora y aceleradora de cambio climático, con ciertos procesos que ya hemos validado con algunas startups, sobre todo biotecnológicas, que es muy complejo al interior y creo que ya hemos encontrado una forma de hacerlo mucho más rápido y del interés de que lleguen a mercado y que levante capital también. El 360 que han logrado con la experiencia, ¿cierto?, reconectada de distintas áreas. Pero para aquellos que nos están escuchando por primera vez, ¿cierto?, y que se quieren inspirar y decir, bueno, ¿qué es para ti una startup, ¿cierto?, de base científica? Es una startup que tiene, no sé, basada en el estudio, que ellos tienen que hacer el estudio, cuáles son los requisitos, o sea, ¿cómo defines tú una startup de base científica para Patagonia? Bueno, primero que tenga la idea de convertirse en una empresa. Habitualmente encontramos investigaciones que pueden muchas veces terminar en un paper o en alguna tecnología que no necesariamente va a entrar al mercado. Entonces, nosotros entendemos una startup de base científica para tecnología que tiene esa base, pero que tiene un producto que está solucionando algún problema importante. Y obviamente que la ciencia acá juega un papel súper importante, que cuando soluciona el problema lo soluciona a escalas importantes, escalas globales, escalas mundiales. Entonces, ese es el principal flujo de trabajo que habitualmente tiene una startup de base científico-tecnológica. Y obviamente que esa tecnología tiene que ir madurando muchas veces y para poder instalarse en ciertos mercados que muchas veces ni siquiera existen todavía o están muy verdes, que es lo que nos toca habitualmente ver. Y respecto a los mercados, los ecosistemas, usualmente tenemos la idea de que todo está pasando fuera de Chile. Sabemos que la Unión Europea, ¿cierto?, premia las iniciativas que estén relacionadas con economía circular, sus soluciones, el manejo de residuos, etcétera. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Cómo se está manejando el ecosistema? ¿Dónde podemos buscar información al respecto? Mira, bueno, con el tiempo, a partir del 2010, cuando se instaló el Zaptop Chile, obviamente acá con el programa de gobierno, se fueron armando estos ecosistemas y también aparecieron estas unidades de investigación de proyectos biotecnológicos que sí fueron entrando a mercado, apoyados principalmente por las universidades del sur. Puedo nombrar alguna universidad de Concepción, la Universidad Austral, otras universidades que se han ido incorporando a estos procesos. Y gratamente hemos ido descubriendo que se va instalando un concepto a partir de los casos de éxito. En el sur donde estamos habitando nosotros, entre la región de los ríos y los lagos, se está armando un polo tecnológico biotecnológico muy importante a partir de varias empresas biotecnológicas que se instalaron en el sur y quieren armar este polo y transita mucho capital humano avanzado en esta línea. Entonces, está armando un potente ecosistema en esta línea y cada vez está llegando mucha más gente más preparada y queriendo impactar desde la Patagonia y el mundo, como también nosotros decimos. Oye, ¿y esto es exclusivo para la Patagonia o hay iniciativas que son a nivel nacional? Nosotros somos un espacio que busca inspirar, ¿cierto?, a la mejora continua, al atreverse a explorar en otros rubros porque nosotros valoramos y validamos la experiencia previa porque no es que llegas de cero, siempre vas a tener algo que aportar. Y en este caso, ¿cómo nos podemos acercar, cierto?, a ser parte de este ecosistema que está tan enriquecido con no solamente las soluciones, sino que con las ganas de aportar y de hacerlo? Sí, mira, nos hemos encontrado en gente que viene de diferentes latitudes y nosotros también nos propusimos desde Patagonia Startup recibir a estos talentos en la región o que estuviera en cualquier parte del mundo, la verdad. Nuestras convocatorias habitualmente son globales, pero obviamente que el foco siempre va a ser mucho más fuerte en Latinoamérica. Quizá antes teníamos restricciones geográficas en algunos proyectos, pero decidimos abrir esto y cada vez tenemos convocatorias ahora, la misma convocatoria que tenemos ahora, proyectos desde Argentina, de Colombia, de México, que la verdad es que le interesa poner foco en esta zona y de entender que acá hay calidad de profesionales y expertos y un ecosistema muy rico de poder desarrollarse acá. ¿Y cuáles son los perfiles que ustedes están requiriendo para tener este tipo de startups? ¿Están buscando que tengan soluciones de salud, darles en construcción? ¿Siempre se habla también de la moda? ¿Cómo están priorizando, cómo están organizando esas distintas áreas? Sí, tenemos varias verticales. Lo que somos más fuertes habitualmente es el desarrollo de nuevos alimentos, nuevas formas de producir alimentos, temas genéticos muchas veces, temas de nuevos alimentos, de incorporar algunos, quizás, residuos para la industria, transformarlos en otros, que es parte también de la economía circular. Y también hemos trabajado con proyectos en biomateriales, que es lo que en definitiva tratamos de incentivar y no utilizar y sacar muchas veces la ecuación de desechos, plásticos y materiales que quizás tengan un solo uso. Entonces, en la naturaleza se están encontrando materiales bio, que en definitiva van a poder aportar a que tengamos menos, digamos, destrucción de nuestro ecosistema y reutilicemos eso. Y respecto al packaging, que siempre es un gran tema porque a veces dicen, no, si esto es bio, es sustentable y de repente llega un plástico, cosas que a veces no son tan consecuentes. ¿Ustedes también ayudan al ecosistema a entender el tipo de solución, de entender que de repente algo puede ser compostable, reutilizable, que la tecnología se puede actualizar enviándosela al fabricante? Esas cosas, ¿cómo las van entregándose? ¿Cómo es esa entrega de información, ese traspaso? ¿A través de cursos, hacen charlas? ¿Cómo podemos ir entendiendo, cierto? Porque es una dinámica completamente nueva para todo el mundo. Sí, básicamente las actas que recibimos quizás vienen con ese foco, ya han pasado por ese camino. Pero también tenemos una área informativa que muchas veces hemos estado trabajando con colegios técnicos, con liceos técnicos profesionales, con algunos alumnos de pregrado, que sí vemos como que es la materia prima que vamos a tener, el capital humano que queremos formar para que después entreguen nuestras soluciones. Es ahí donde también estamos fuertemente atacando con alguna institución educacional que estamos aportando en ese conocimiento basal para que conozcan estas nuevas tecnologías, estos nuevos usos y también que entiendan un poco de la economía circular que dejemos ya de lleno la economía lineal que tanto daño nos ha hecho. Así es, porque no importa del extremo de la convicción que sea la economía lineal, llegamos al recibo, llegamos a que no ocupamos algo. Por lo mismo, ¿qué tipo de perfiles profesionales son los que tienen estas startups? Por ejemplo, un llamado, no sé, a los ingenieros, a los diseñadores, programadores. Cuéntanos un poco cómo es esta mixtura, como dirían los amigos brasileños. Sí, mira, el mayor porcentaje de las startups que están llegando y las que hemos recibido principalmente son biotecnólogos, son muchas veces bioquímicos, ingenieros algunos, diseñadores también, por una parte, que se han atrevido a incursionar en biotecnología, aunque tú no lo creas, muchas veces descubren problemas reales, buscan a los profesionales que tienen estos conocimientos más profundos y empiezan a armar estas startups. Eso lo hemos descubierto con el tiempo de que no solamente el que es del área técnica toma un desafío y lo construye. Yo creo que es más el atrevimiento, como dicen a veces, que los emprendedores tienen ese atrevimiento de solucionar temas y nosotros lo hemos visto en varias oportunidades, ese tipo de profesionales que se atreven y empiezan a buscar estos perfiles más técnicos. Pero del otro lado, biotecnológicos habitualmente son, como te digo, de perfil biotecnólogo, que tienen un magíster, algunos tienen doctorado, que son bastante avanzados, pero que están enfocados netamente en el producto o la tecnología y muchas veces falta el otro lado comercial, que es lo que nosotros reforzamos muchas veces, y el lado digital, todo lo que tenga que ver con este otro mundo que quizás es desconocido para ellos. Y en ese mundo que es más desconocido, ¿cuáles podrías decir tú que son los desafíos más frecuentes? ¿O el primer desafío es en común, depende de la startup? Cuéntanos un poco, ¿qué has visto tú en la experiencia que tienes con ellos? Sí, mira, me ha tocado comentarlo en varias oportunidades que muchas veces estos perfiles de profesionales que muchas veces parecen muy técnicos, muy avanzados, pero ha avanzado el producto o el servicio que están generando. Pero tienen los mismos problemas que tienen los emprendedores tradicionales, que justamente esta digitalización es lo que está fuera del negocio en sí, del producto, y tenemos los mismos problemas, temas de productividad, temas del back office, de cómo se gestiona el negocio, porque primero tenemos una solución tecnológica, que después si es que descubre o desarrolla un cliente va a tener un mercado, pero después que ya entras al mercado y necesitas acelerar, tienes que tener otras herramientas, tiene que aparecer el área comercial, tiene que aparecer el marketing, tienen que aparecer muchas otras herramientas, y que nosotros también las enseñamos, que tiene que ver también con el liderazgo, el trabajo en equipo. Y incorporamos muchas herramientas digitales a esos procesos, que nos permitan hacernos la vida mucho más fácil, muchas veces nos toca trabajar con equipos remotos, entonces necesitamos tener herramientas digitales para ver los avances, ocupamos mucho metodología ágil para estos procesos, y hemos instalado esta forma de hacer las cosas mucho más rápida, y los equipos muchas veces agradecen, porque uno anticipa lo que va a venir con ellos en algunos procesos, y después me dice, oye mira, si tenés razón, ya me está pasando lo que tú me dijiste que iba a pasar, entonces ya estoy más preparado, y muchas veces como el emprendedor tiene tanto trabajo, y sobre todo en biotecnología, muchas veces es un proceso muy largo, también agradecen que después con el tiempo ya les va bastante bien, ya tienen tiempo para ello, a tiempos familiares, que al inicio no son esos tiempos, no existen esos tiempos, así que a nosotros nos da mucho gusto de ver ese proceso digital en este tipo de empresas, cuando ya se ordenan y les permite operar con medio tranquilidad. Y respecto a los equipos que conforman estas startups, cuéntanos un poco cómo son, son usualmente solo ingenieros, o los equipos que logran resultados más rápidos, son equipos que están conformados por profesionales de distintas áreas, incluso a veces hemos visto sociólogos, ayudando en el desarrollo incluso de aplicaciones tecnológicas, tecnológicas, etcétera. ¿Cómo es el rasgo de una startup que tenga base científica, pero que esté enfocada en estas soluciones relacionadas con el cambio climático? Habitualmente permanecen con esa base, fundamentalmente científica, y con el tiempo sí tienen que ir desarrollando habilidades que a veces tienen ellos guardadas, tienen potencial de desarrollar el lado comercial, pero muchas veces también hay que incorporar personas de ese ámbito, de las comunicaciones, del área financiera, que son muchas veces las falencias de estos profesionales, y ahí se van conformando estos equipos. Son guías que nosotros a veces sugerimos que busquen a alguien o contraten a alguna persona de esta área para ir fortaleciendo en la medida en que van creciendo. Estos procesos muchas veces llevan varias etapas, y en cada etapa nosotros vamos haciendo recomendaciones acerca de qué profesionales ir incorporando o qué habilidades necesitan ellos formar. Y muchas veces, como te digo, tienen potencial, lo sacan, y hay otros que realmente no tienen ese potencial y tienen que contratar a otras personas que potencien esa área que quizá les falta. Empezar a hacer conexiones, empezar a hacer sinergia. Se nos vienen muchísimas preguntas, queremos saber desde cuáles son las soluciones actuales, cuál es la vanguardia, quiénes son los que están desarrollando este ecosistema, ¿cierto?, para conocerlos y entender un poco más. Pero todo eso a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Pero no sin antes recordarte que todos los capítulos de Pasaporte Digital quedan en todas nuestras plataformas, en SoundCloud, en Spotify, en YouTube, también nos pueden encontrar en X, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, y obviamente en nuestra página de divoxradio.com. Así que vamos y volvemos con más Pasaporte Digital por Divox Radio. Divoxradio.com Conversaciones de Valor